He venido a este lugar con el propósito de estar en contra de ti. He venido a este lugar con el propósito de estar en contra de ti. Porque soy una oveja, oveja de su prado, necesitado de su amor. Jesús, tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Tómame y renuévame, Señor, que las cadenas que me atan tú las rompan. Quiero sentir algo que lleno de tu mano, oh Señor. En mi alma, en mi mente, tómame. Porque soy una oveja, oveja de su prado, necesitado de su amor. Que susumame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Porque soy una oveja, oveja de su prado, necesitado de su amor. Jesús, tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar.